¿Cómo les va? Bienvenidos, gusto de saludarlos nuevamente aquí en Reporte Minero, un nuevo capítulo donde como todas las semanas revisamos las últimas novedades, también las discusiones que se generan en la industria minera y energética. Es un tema el que vamos a tratar hoy que hemos visto varias veces, pero vamos en profundidad a hablar de capital humano. Hoy nos acompaña en el programa Marcos Culca, gerente general de Fundación Chile, para hablar sobre capital humano y qué necesita la industria en esta materia. Un tema relevante que hemos visto de distintas ópticas. Hay un estudio también que forma parte de Fundación Chile respecto al capital humano y que justamente vamos a estar abordando en este nuevo capítulo de Reporte Minero. Además, conoceremos nuevas tecnologías para prevenir accidentes en la minería. Y como todas las semanas, un clásico, conocemos las principales noticias de la agenda minera y energética. Acompáñenos en este nuevo capítulo de Reporte Minero. Se lo adelantamos, estamos con Marcos Culca, gerente general de Fundación Chile, para hablar sobre los desafíos en materia de capital humano. Marcos, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A ver, un tema bien relevante que nos interesa mucho hablar, que es el capital humano. Porque desde la minería, cuando se ve solamente lo que es la extracción de minerales, el cobre, por ejemplo, la tecnología, es la mano de obra vital y la pirámide quizás la base más importante que tiene esto. ¿Cómo lo han visto ustedes de Fundación Chile? Nos va a contar también de un estudio que se ha realizado. No, el capital humano pasa a ser crítico, pero te diría que lo del estudio, lo más importante es que hoy día esta alianza con la CPC hace que la CPC va a poder definir qué requerimientos necesita en capital humano. Y desde todos los desafíos de la minería, por supuesto, la CPC, no solamente desde lo que hemos aprendido en la minería, sino que va a poder definir parte de los perfiles, los marcos de cualificaciones, los temas de tendencias globales, y eso hoy día marca un hito protagónico, porque antes la CPC digamos que el recurso humano venía mucho desde los centros de formación, pero hoy día se junta la demanda. Claro. Vamos a estar hablando un poquito de este estudio, hace un sistema de formación para el trabajo en Chile, el rol de los electores productivos. Y me quedo con eso último, Marco. ¿Cuál es el rol que tiene que tener un sector productivo como el de minería, también lo que es la industria energética en la formación de capital humano, en el perfeccionamiento, en la capacitación y en profesionalizar también a la gente que ya está? Mira, esto trae desde experiencias de otros países como Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, donde esos países lo que han hecho es que desde la propia industria, desde por ejemplo las asociaciones gremiales como las industrias de comercio, crean consejos de competencia. Estos consejos de competencia lo que hacen al final del día es poder determinar cuáles son los requerimientos que tienen en las distintas industrias. Y hoy día desde la minería, desde el Consejo Minero, esto ya ha avanzado desde hace cinco años. Desde hace cinco años existe un marco de cualificaciones que lo que hace es simplificar cuáles son esos perfiles que requiere la minería. Y después de esos cinco años había un aprendizaje total en qué formar a la gente y después del día cómo darle pertinencia a los formadores para que el día de mañana encuentren estos trabajadores un trabajo pertinente y además se puedan mover entre distintas industrias. Porque a la vez que tú conectas esto a la certificación, a la articulación, que se llama, entre el sector productivo y el sistema de formación del trabajo, estos trabajadores también tienen mejores opciones de trabajo para poder trasladarse de un lugar a otro. Eso pasa cuando se homologa la certificación de las capacidades de capital humano. Finalmente uno puede estar en una industria pero moverse a otra y tener de alguna manera ya el background de que está funcionando bien en este tipo de sector. No, y además que en el fondo son habilidades transversales. Porque muchas veces podemos decir, mira, se van a capacitar en tecnologías de información o se van a capacitar en mantenimiento. Y eso no solamente es para la minería, sirve para la Cámara Chilena de la Construcción en su propio sector. Entonces, más allá que simplemente tener consejos de competencia a nivel de una industria en particular como la minería, la minería puede ser hoy día parte del aprendizaje, pero un puntapié para otros sectores. Y eso es lo interesante. Ahora, si contemplamos además las tendencias en los ámbitos de robótica, automatización, el capital humano que se va a requerir, además va a tener que ser más sofisticado para poder convivir con estos equipos, con estas maquinarias, con inteligencia artificial. Y para ahí, o sea, lo que pasa ahí en el fondo es que tú vas a tener que formar gente en aquellas competencias que además son tendencias de futuro. Profundición en ese punto, Marcos, ¿cuál es el desafío que se genera cuando hablamos de capital humano y robotización? Específicamente lo que es la automatización. En la minería, lo hemos visto en varios capítulos, en la minería chilena, ya han habido grandes pasos con respecto a automatizar funciones que son peligrosas, que son más complejas de hacerla con la mano humana, pero que tienen aún una relación con un operador humano, por así decirlo, en este punto. Sí, acá siempre hay como estos temores de cuánta gente va a ser reemplazada por trabajo rutinario y en realidad lo que va a venir es que tú vas a tener que evolucionar en el tipo de tareas que tiene la gente. Y es desde ahí que quizás lo que nosotros conocemos en las operaciones mineras, como lo típico que conocemos hoy día, va a cambiar. Hoy día hay, por ejemplo, faenas mineras en Suecia, donde tienes un montón de cosas automatizadas, pero igual la gente ha ido evolucionando y que en forma remota opera una mina, pero tú necesitas igual a estas personas que operen en forma remota o cosas que requieren, por ejemplo, pesos específicos o limpieza en conducto, donde tienes robots especializados, igual está el complemento de la gente para poder realizarlo. Entonces te diría que más que un reemplazo, lo que tenemos que hacer es ir formando a nuestra gente en ver cómo se complementa con estos equipos, con la automatización, en fin, desde ahí. Pero es evidente que las personas que tienen trabajo hoy día específico van a tener que evolucionar en la forma de cómo hacen hoy día su trabajo. ¿Cuál es la apuesta que hace Fundación Chile? Tenemos este estudio que hacen con la CPC, pero también de alguna manera cuál es el trabajo que ustedes ven hacia adelante en la formación. Mira, en términos de la formación, yo creo que es uno de los capítulos claves, no solamente en la minería, sino en los otros sectores. Hoy día cuando tú ves la cantidad de alumnos que están en la formación técnica, estamos hablando, no sé, entre la gente que está en educación media, superior, incluso en el mismo trabajo pueden ser un millón, un millón ochocientos mil personas. Vemos básicamente que tiene que ir alineado en tres cosas. Una, que sea más pertinente a los requerimientos de futuro. Dos, que se pueda ver cómo evaluar la calidad, y para eso tú tienes que tener estándares en qué formas a la gente, y además coherencia entre distintos centros de formación. No puede ser que si tú pasas de uno a otro sean evaluados en forma distinta. Y lo otro es la articulación. Es cómo todo este sistema se articula con las empresas. Ahora, capital humano sin duda es como la base, pero nosotros vemos que en el fondo acá, en la misma minería, va a ocurrir un paradigma. Que podemos conversar algo de eso, digamos. Pero muchas veces vemos que los países que tienen estas industrias de extracción, decimos, bueno, pero ¿cuándo van a evolucionar esas industrias del conocimiento? Y nosotros estamos... Muchas veces a vender esos servicios que se están aplicando en la misma industria. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero más que eso, nosotros creemos que la propia minería va a ser la responsable que no tengamos que depender de la minería en el futuro. Que es un paradigma raro, pero es así. Porque la minería en el fondo es una cancha que tú juegas donde tiene escala mundial. Tiene desafíos gigantescos. Desafíos que tienen que ver con las leyes, que muchas veces yo creo que lo han visto en este programa. Desafíos que tienen que ver con los temas medioambientales. Desafíos que tienen que ver con las tecnologías de información. En fin. Entonces la minería es una cancha para jugar que te hace ser, por ejemplo, si tú traes el mundo de emprendimiento a la minería y te resulta en la minería, eso pasa a ser global para la minería, pero además te sirve para el desarrollo en un país de la robótica, de las tecnologías de información, de la inteligencia artificial. Entonces la misma minería hoy día va a ser instrumental para que finalmente no dependamos de la minería. La formación técnica es relevante acá. Justamente es lo que da la materia prima de los trabajadores y trabajadoras para la minería. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes con respecto a la academia, la formación inicial, podríamos decir, de estos futuros trabajadores y trabajadoras? Sí, hoy día cuando uno ve las cifras, lo que en el fondo es un poco lamentable es que la demanda por estas carreras normalmente son en formación técnica, en trabajos que no son bien remunerados o que no son efectivamente donde se necesitan. ¿Por qué se da eso? Eso se da porque hay una brecha muy importante en información. O sea, cuando tú tienes que, por ejemplo, ver cuáles son las mejores carreras remuneradas o para dónde van las tendencias de futuro o cuáles son las brechas que los mismos sectores están demandando de sus trabajadores, esa información hoy día está atomizada, parcelada. Entonces hay un requerimiento muy importante que tiene que ver con proveer la información adecuada. Y en este estudio con la CPC es desde ahí una de las tareas que son críticas. Es proveer aquella información que le va a servir no solamente a la empresa para poder demandar qué necesita, sino además para dar ciertas señales, signaling a los centros de formación en que formarse. Pero después hay otro elemento que es crítico, que es qué demandan los estudiantes. Y ahí entramos en un dilema que tiene que ver con la acreditación de las carreras, porque no muchas veces está alineado cómo se acreditan las carreras con lo que necesita la industria. Entonces desde ahí los estudiantes pasan a demandar parte de lo que estos centros de formación están acreditados, pero no necesariamente conversa con el sector productivo. ¿Qué es lo que se está haciendo en este estudio al final? O sea, en este estudio lo que se hace es como un link muy fuerte de la CPC de poder proveer de esta información, de poder exigir la calidad desde el punto de vista de los trabajos y eso va a generar en el fondo una mejora en los centros de formación. Y lo otro que pasa que es muy lamentable es la deserción. O sea, en estos centros de formación, por ejemplo en carreras mineras, el 20% sale finalmente de su carrera. O sea, tenemos un 80% de gente que desertan el camino. Entonces ahí también hay como una dilapidación, digamos. Sí, un mal gasto de los recursos, pero a su vez a estos mismos jóvenes se pierden en ese camino que efectivamente si siguieran la carrera en dos o tres años podrían conseguir trabajos de calidad. Vamos a seguir hablando de formación de capital humano, también de innovación muy importante en este tema. Hacemos una pausa, no se vaya. Ya seguimos con más de Reporte Minero. Regresamos a Reporte Minero. Estamos hablando con Marcos Culca, gerente general de Fundación Chile. Marcos, hablemos un poquito de innovación en todo este tema de lo que se trata el capital humano. Porque es importante, hemos hablado durante muchos capítulos de Reporte Minero de que la innovación está presente en el sector productivo, en la producción en sí, en el know-how también de que se está haciendo. Pero ¿cómo se puede llevar a cabo cuando hablamos de personas humanas, de el tratamiento del capital humano en la industria minera en este caso? Mira, hay una parte importante de, no solamente desde la minería, pero todo lo que son los requerimientos de habilidades del siglo XXI. Y eso obviamente también rige para la minería. Estamos hablando de, no simplemente, no solamente un operador, trabajadores que puedan tener un pensamiento crítico ante distintas situaciones, o cómo poder colaborar y trabajar más en equipo y no directamente en forma aislada. Eso es una parte. Ahora, los problemas de la minería, así como en otras industrias, son problemas sistémicos. Y estos problemas sistémicos requieren que una empresa se abra al mundo a través de lo que nosotros llamamos innovación abierta. O sea, las soluciones se encuentran en diversos sectores o en diversos lugares. Y para eso tú tienes que tener además trabajadores que puedan trabajar con otros, pero que puedan a su vez poder incursionar en un ecosistema más diverso y más completo. Entonces no se trata simplemente de saber operar la máquina. Ahora, cuando nos vamos como ya a la sintonía fina, incluso hoy día, por ejemplo, en Capital Humano, si uno se imagina en el futuro la minería, tenemos, por ejemplo, el género femenino. Hoy día las mujeres son mucho más eficientes y eficaces en poder trabajar en forma remota, por ejemplo, con controles. Por lo tanto, en la minería, en algunas partes del mundo, los mejores trabajadores son mujeres, que uno quizás no lograría conceptualizarlo en una mina, quizás acá en Chile, cosa que sí ya está ocurriendo. Tiene que haber todo un tema de adaptación también, un cambio cultural y mental de una industria que de por sí tiene muchísimo tiempo. O sea, tiene que haber un cambio cultural y además tiene que estar la adecuación para que las mujeres puedan trabajar ahí. Entonces, han tenido que haber algunos cambios de cosas tan prácticas en la operativa misma para que las mujeres se puedan también desempeñar. ¿Son reales, a tu juicio, las empresas de estos cambios? ¿Les complican los cambios? Yo creo que a cualquier empresa, sea en sector minero o no, los cambios no son parte natural del ser humano. Más allá de que puedan significar un costo. Hay un tema de también una política y historia de la empresa. Sí, hay un tema cultural. Pero hoy día, ante los desafíos que tiene la minería, que son gigantes, los cambios cada vez son más receptivos. Porque se dan cuenta que para mantener los volúmenes, 5 millones de toneladas o para mantener el liderazgo, seguir haciendo las cosas como se hacen hasta hoy día, no es viable. Entonces, hoy día yo te diría que la gente está más predispuesta a hacerlo. El desafío es que se hace muchas veces en una operación y eso cuesta pasarlo a nivel de la compañía en general. Pero eso hoy día se está homologando y se está tratando de que esto sean prácticas transversales a lo largo de la compañía y que no sea solamente en una operación. Porque incluso dentro de una empresa tú encuentras mejores prácticas en una operación versus otras. Pero hoy día yo diría que el sector está bastante más propenso a esos cambios. Hablábamos un poquito también de las habilidades blandas, las distintas dimensiones que uno tiene que ver este tipo de habilidades. ¿Cómo se ha aplicado también la innovación en este punto? Muchos creen que la innovación solamente es más bien un tema en concreto para las habilidades duras, para el proceso mismo. Y que las habilidades blandas dependen de cada uno. Bueno, eso es parte de lo que te decía. Que en el fondo nosotros tenemos una brecha gigantesca. Hay un estudio que es el PIAC, que se hace en los países desarrollados de la OCDE. Chile salió pésimo evaluado ahí. El 60% de los evaluados en Chile están en el último quintil en términos de las problemáticas que están asociadas a tecnología. Llamémoslo que es al final son como parte de los trabajos que uno debiera contemplar que vienen en el siglo XXI. Y ese desafío es evidente que lo tenemos como país y tenemos que ir evolucionando en eso. Entonces sí tenemos un desafío gigantesco en estas habilidades que tú hablas blandas. Porque no es simplemente saber de computación, de tecnologías de información o del internet de las cosas. Y no es solamente saber operar una máquina como hablábamos antes. Es poder resolver situaciones críticas, sobre todo en la minería, donde tienes temas asociados a la seguridad, donde tienes temas asociados a la coordinación. Porque cuando uno se imagina la minería, lo que llaman el gigantismo en la minería, todo es gigante. Entonces, poder tú desempeñarte en un entorno... Los equipos son gigantes, son muy grandes también. Son gigantes, todos gigantes. Entonces tú tienes que saber operar con sensores, poder tener georreferencias de dónde estás ubicado. Entonces, bueno, eso tiene que ver también con el criterio de lo que hablábamos de habilidades blandas. Y hoy día hay sistemas de formación. Nosotros estamos llevando un proyecto a cabo que se llama Eleva, junto a varios actores, al Consejo Minero, el sector público, donde parte del entrenamiento tiene que ver con simuladores que te someten a estas instancias en donde no solamente tienes que saber tú cómo operar el equipo, tienes que enfrentarte a situaciones de riesgo, a situaciones cuando estás enfrentado bajo presión, que tienen que ver con lo que estamos hablando. Nos quedan algunos minutos. Quería cerrar con un tema bien relevante en toda esta conversación que hemos tenido, Marcos, que es la mirada hacia adelante, un periodo ahora donde hay cambio de gobierno, cambio de parlamentarios, pero no me refiero solamente a lo político, sino que son las políticas públicas, donde el tema capital humano, innovación, perfeccionamiento, capacitación, siempre ha estado en el lema, pero muchas veces se critica, ¿cuándo lo bajamos? Hay temas concretos. ¿Cómo lo ven ustedes para adelante? Bueno, acá, cuando hablamos de capital humano y hablamos de la articulación, que es una de las falencias, las políticas públicas pasan a ser claves. Pasan a ser claves desde el punto de vista de la certificación. O sea, cuando uno es un Chile valora que certifica las competencias de los trabajadores, bueno, tenemos que ver ahí en qué vamos a certificar, cómo le vamos a garantizar que vamos a estar certificando calidad desde las políticas públicas. Cuando estamos hablando de subsidios asociados a qué sectores vamos a capacitar en qué, ahí también tiene que haber una coordinación desde entender la información de la demanda para saber qué tipo de habilidades vamos a subsidiar. Entonces, se tiene que dar como un ecosistema bien completo, donde es primordial, acá en esto es primordial, y volvemos al punto inicial de la entrevista con la CPC, que la información desde los trabajos que se requieran vengan del sector productivo. Es el sector productivo, finalmente, el que genera el crecimiento, el valor. Son ellos los que tienen el entendimiento de qué requerimientos tienen respecto al capital humano y es desde ahí donde tenemos que alinear la política pública para que acompañe esa parte. Porque lo que se ha dado, por ejemplo, en el pasado cuando nosotros como país dimos no sé cuántas becas internacionales, bueno, muchas veces esas becas no tuvieron el alineamiento con los requerimientos que teníamos como país. Por lo tanto, se fue a capacitar una cantidad de gente que hoy día tiene dificultades en volver porque no sabe a qué volver. Es un problema creciente. Es un problema creciente, pero si estamos hablando desde la minería, desde lo que ha ocurrido con el Consejo de Competencias en todo este marco de cualificaciones, eso de alguna forma alinea en dónde se tiene que formar a la gente y dónde se tiene que certificar y en dónde capacitarla. Marcos Culca, muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte Minero. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Vamos con otro tema en el programa. La accidentabilidad laboral viene aumentando desde 2015. Para prevenir estos eventos, los trabajadores deben contar con elementos de seguridad personal que posea la tecnología para enfrentar los riesgos a los que se ven diariamente expuestos. Durante el primer semestre de 2017, la Superintendencia de Seguridad Social registró más de 45.000 accidentes laborales. La normativa actual contempla la entrega gratuita de elementos de protección al trabajador y su capacitación para usarlos. Los elementos de protección personal para que funcionen, para que sean efectivos, tienen que estar adecuados al riesgo. El trabajador tiene que saber utilizarlos correctamente y además tiene que estar motivado a usarlos. Deben proteger al trabajador, pero también ellos deben sentirse cómodos y sentirse únicos con la indumentaria o los elementos de protección personal que estén usando. Las mujeres tienen tallas distintas, tienen ciertas especificaciones que no necesariamente lo tienen los hombres y nosotros hemos ido también desarrollando productos para ellas. Cumplan con ciertos estándares que permitan que el mismo elemento no dañe al trabajador, no cause lesiones o roces, que tenga el peso adecuado, porque, por ejemplo, no es lo mismo desempeñarse en una faena, ¿no es cierto?, a desempeñarse en un hospital. Normativas de control cada vez más exigentes han impulsado la creación de nuevos materiales y productos personalizados para el trabajador y trabajadora. Están dirigidos a, yo diría, a la gran masa laboral, desde la gente que trabaja en una alta cordillera, por ejemplo, como puede ser una ropa especialista con filtro UV o ropa térmica. Aquí la ergonomía ha funcionado en forma importante, no solamente por el diseño de ropa que se ajusta al tamaño de las personas, sino que también de ir ajustando esa ropa a los gustos y las necesidades y las características antropométricas de los trabajadores, hombres y mujeres en Chile. La metal mecánica es fundamental en la producción ya que provee de insumos y maquinaria hacia la minería. Hoy vamos a conocer las ventajas de tecnologías de corte capaces de asegurar precisión y mantener también la seguridad de los trabajadores. Alta precisión, eficiencia y flexibilidad son algunos de los beneficios que entrega la nueva tecnología en corte que ofrece la empresa Simtech. Las principales ventajas y prestaciones que tiene este equipo son las altas velocidades de corte, la alta durabilidad de los consumibles y las altas capacidades de corte versus el amperaje que estos tienen. Diseñado para optimizar el tiempo de operación y la productividad, este sistema ofrece lo último en innovación tecnológica como la tecnología SmartSense para ajustar automáticamente la presión de gas o su velocidad de corte. Por lo tanto, la producción que ustedes van a tener versus cualquier otro equipo va a ser sumamente mayor y los costos operativos lógicamente van a ser sumamente bajos versus cualquier otra máquina. Diseñado para optimizar el tiempo de operación y la productividad, este sistema ofrece lo último en innovación tecnológica como la tecnología SmartSense para ajustar automáticamente la presión de gas. Hoy en día los precios en general cada vez son más accesibles, cada vez se recupera la inversión de forma más rápida y para los que le tienen un poquito a medida la tecnología en realidad son equipos sumamente sencillos de utilizar, no tienen gran complejidad. La instalación de este sistema incluye la capacitación para los operadores y asistencia técnica continua. Seguimos con Reporte Minero. Como todo un éxito evaluó la Empresa Nacional de la Minería la Expo Enami 2017 realizada en la Serena. A la feria acudieron autoridades del sector minero nacional y representantes también de países vecinos como Argentina y Perú. Desde este último país miran con atención el modelo de fomento de ENA. Hemos tenido en estos días más de 60 expositores de ellos alrededor de 6 son justamente de aquí de la región de Coquimbo. Han asistido prácticamente los proveedores mineros que tenemos desde Arica a Rancagua. Muy contentos con esta tercera versión de la Expo Enami única feria que hay en el país para la pequeña y mediana minera. Vemos que nosotros en el Perú tenemos que aprender porque allá estamos haciendo las cosas al revés lamentablemente. Allá la minería la hemos considerado como un problema cuando acá es una oportunidad. Para los visitantes la principal atracción fue la exhibición de maquinaria especializada como por ejemplo un mini cargador DUSAN que se puede maniobrar a control remoto. De acuerdo a cifras del sistema de evaluación de impacto ambiental la inversión minera aprobada cayó 41% marcada por el rechazo al proyecto Dominga. Sin embargo desde Cochilco piden mirar esas cifras en contexto. No, yo no diría que coyuntural ni preocupante yo diría que es propio de lo que hoy día el mundo está exigiendo a los proyectos industriales en todo el planeta no solo en Chile y por lo tanto si hemos tenido algunas dificultades por las zonas ambientales vamos a tener que acostumbrarnos no hay conciliación entre Corfo y SQM así lo anunció Eduardo Vitrán vicepresidente de la corporación tras la última audiencia de conciliación en la reunión Corfo entregó sus términos solicitando a la empresa primero el pago de las comisiones que deuda dos modificar los contratos de arrendamiento la reserva del 25% de la producción para vender a Chile a eventuales interesados en agregar valor al litio y tercero el cumplimiento de las normas ambientales cuarto lugar la restitución de derechos de agua y mineros al estado chileno ante la negativa de SQM Corfo recalcó que espera que el tribunal ponga término anticipado a los contratos reporte minero regala un libro de colección tesoros de los andes el cobre chileno para el mundo esta publicación de lujo reúne valiosas imágenes y artículos que recorren la geología nacional los comienzos de la minería chilena las tradiciones mineras y hace un seguimiento a la cadena metalúrgica desde el mineral hasta el metal para participar llevarte este libro síguenos en nuestras redes sociales de facebook y también twitter arroba reporte minero así terminamos este capítulo muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre más información en www.reporte minero.cl y en nuestro portal de noticias 24 horas.cl será hasta la próxima que estén muy bien chao ¡Gracias! ¡Gracias!